La cumbia de la perversa Anda por todos los barrios De la rica hasta Soli Desde Santa hasta Guarente Poniendo en el sur a Norte Anda por todos los barrios De la rica hasta Soli Desde Santa hasta Guarente Poniendo en el sur a Norte Una chica divertida Y por todos conocida Le encanta la controversia Por eso le llama la perversa Una chica divertida Y por todos conocida Le encanta la controversia Por eso le llama la perversa Anda por todos los antros Resumiendo su cuerpazo Pero los gerentes saben La perversa tiene su privado Anda por todos los antros Resumiendo su cuerpazo Pero los gerentes saben Que la perversa tiene su privado Los muchachos la contemplan Todo empieza la cabeza Pero la perversa jura Que ella por dinero no se entrega Mata suma de dinero De lujo la camioneta Así vive la perversa Ella deja que el pari no invierta ¡Fui! ¡Ahí! ¡Muero, muero, muero! ¡Aprendizote! ¡Gamueris, laueris! ¡La, la, la! Ale, Lupita, Valeria, Nancy, Renata y Bebo y el Coco Te jodas la Kane La Payson Ramón y Kelo De la Camay Te jodas la mía ¡Luego, muero, muero! ¡Gamiser! ¡Muero, muero, muero! ¡Gamiser! ¡Sala Cumbia! ¡Gamiser! 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 ¡Fui! ¡Bum! 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 ¡Bum!